¿Qué es la reforma para que puedas tener los vales de medicina? Que te permitan que aquellas medicinas a las que tienes derecho, cuando no las tenga el instituto que debiera otorgártelas, las puedas recoger en cualquier farmacia que tú decidas. Por eso, lo que propongo es encabezar un gobierno que no importando dónde estén los mexicanos, tengan siempre la certeza de que tendrán a mi gobierno cerca de ellos, en alianza y en respaldo a sus necesidades. Esto es lo que propongo con respecto a la relación bilateral de México y los Estados Unidos. Mi propuesta es muy clara. De llegar a ser presidente de México, quiero lograr un México incluyente y sin pobreza. Un México realmente donde los mexicanos tengan mayores oportunidades. Como presidente de México voy a cambiar esta condición y propongo particularmente tres acciones específicas. Erradicar la pobreza alimentaria. Uno de mis primeros compromisos es abatir y evitar el alza de los precios de los productos alimentarios de la canasta básica de los mexicanos. Segundo, el programa de oportunidades. Mi compromiso no solo es mantenerlo, sino ampliarlo. Y segundo, las brigadas Hambre Cero, para que a través de unidades móviles, medicinas y alimentos, lleguemos a los lugares más apartados de nuestra geografía nacional. La educación y la escuela, como un instrumento para la igualdad social, a través de las jornadas escolares completas, para que los niños puedan hacer ahí sus alimentos y tener, además de la currícula educativa, espacio para otras actividades culturales, recreativas y estudio de otras actividades. El programa de mochila completa, útiles escolares, primaria y secundaria, de forma gratuita en todas las escuelas públicas. Que logremos que nuestros niños, desde preescolar hasta preparatoria, tengan un espacio en la educación. Que los jóvenes que quieran estudiar a la universidad, podamos abrir al menos un millón y medio más de espacios. Te reitero, este es un proyecto para que seas tú quien gane. Me he comprometido a detener el alce a los precios alimentarios, a reducir la tarifa de luz, a ofrecer un seguro de vida a las madres jefas de familia, la pensión para el retiro a los adultos mayores. Te pido tu voto de confianza para hacer realidad este proyecto, donde lo más importante es que seas tú quien gane más. Gracias por ver el video.